hola bellezas qué tal bienvenidos nuevamente este mire hoy quiero compartir con ustedes una receta de un arroz blanco que mi abuela preparaba usualmente así que si quieren ver cómo preparo este arroz blanco acompáñenme los ingredientes que estaremos utilizando para preparar este arroz blanco que además va a quedar súper cremosito y con una textura increíble son los siguientes yo estaré utilizando dos tazas de arroz que ya la ve perfectamente para remover el almidón dos chiles serranos pero los pueden omitir si ustedes lo desean pero créanme lo que si la hacen tal como se las voy a indicar no le afecta ni queda picoso solamente le da un toque muy distinto estaremos utilizando también una barrita de mantequilla y recuérdense que por cada taza de arroz son dos tazas de agua pero en este caso estaremos utilizando una taza de leche y tres tazas de agua así que vamos a preparar este arroz blanco que va a quedar la pura sabrosura primero que estaré haciendo voy a poner a calentar una sartén sobre la estufa donde estaremos preparando el arroz ya que se ha evaporado el agua de la sartén porque la acabo de lavar vamos a agregar la barrita de mantequilla para que se derrita ya que se ha derretido la mantequilla en este punto vamos a agregar las dos tazas de arroz y solamente nos vamos a asegurar de mezclarlo constantemente para que se vaya guisando perfectamente por todos lados hagan de cuenta como si estuviéramos preparando un arroz ordinario solamente que en vez de usar aceite para esta receta se usa mantequilla en lo que el arroz se fríe un poco vamos a partir los chiles serranos pero como aquí vuelvo y les repito si ustedes lo desean pueden omitirlos perfectamente y no modifica o cambia nada de la receta el chile serrano yo solamente lo partí en cuatro pedazos como que como quien decir por la mitad miren y listo regresando al arroz vuelvo y les repito solamente si hay que asegurarnos de estarlo meneando constantemente para asegurarnos de que tome un dorado por igual que en todas partes o por completo el arroz miren y pues con él la mantequilla no hay que tener tanto cuidado ya que la mantequilla no tiende a quemar el arroz tan rápido como el aceite yo por lo general le doy tres minutos lo máximo y ya entonces comienzo a agregar los ingredientes exactamente ya pasaron los tres minutos en este punto voy a agregar los chiles y lo voy a mezclar por alrededor de medio minuto más solamente para que los chiles suelten su textura y definan el sabor con el del arroz ya ha pasado el medio minuto después de que agregamos los chiles vamos a agregar la taza de leche y ya solamente nos vamos a asegurar de mezclarlo perfectamente dejándolo por alrededor de dos minutos así pero este no lo vamos ya no lo vamos a estar mezclando tanto solamente le damos una mezcladita leve para incorporar el sabor de la mantequilla con la textura del arroz y de los chiles y listo miren en este punto vamos a agregar la sal suficiente y si lo desean pueden agregar un cubito de caldo de pollo que también le daría una textura diferente pero en mi caso yo lo voy a omitir ya que se me olvido comprar ahora que fui a la tienda así que con la sal será suficiente ya que pasaron exactamente los dos minutos después de haber agregado la leche agregamos las tres tazas de agua ya solamente le vamos a dar una mezcladita algo muy leve y vamos a bajar el fuego a fuego medio y lo vamos a tapar por alrededor de 35 a 40 minutos pero los 20 minutos lo vamos a revisar miren vamos a chequear el arroz miren si ven como se esponja por la parte de arriba pues solamente le vamos a dar una mezcladita leve para que se vuelvan a incorporar todos, todos, todos los sabores y listo lo volvemos a tapar y nos ponemos a hacer que hacer como todas unas amas de casa empoderadas miren muchachos ya casi va a estar listo el arroz pero les quería mostrar miren la textura que tiene bien bien enterito y se queda como bien bien cremosito que va a quedar la pura sabrosura pasó el tiempo de cocción ya el arroz blanco ya quedó miren vean la consistencia que tiene yo ya le apague el total de tiempo que me tomo preparar esta receta de inicio a final fueron exactamente 45 minutos pero ya el arroz quedó miren lo que yo quería mostrarles es la consistencia que tienen vean la cremosidad y la textura que toma nuestro arroz blanco al mezclar la leche con la mantequilla vean y pues listo vamos a probarlo no me lo voy a comer porque voy a preparar otra receta y por eso usualmente preparamos el arroz blanco miren vamos a probarlo a ver qué tal quedó apaláncate matías que de esto no hay todos los días uy quedó la pura sabrosura y lo un punto muy importante que si quiero recalcar es de que el chile serrano no lo deja picoso hagan de cuenta que le da una textura o un toque como mágico por decirlo así solamente no queda picoso le da una textura súper súper diferente así que espero que esta receta haya sido completamente de su agrado y nos vemos en el siguiente video recuerden que les deseo la mayor felicidad pero sobre todo que Dios les devuelva el doble de sus deseos recuerden que el ingrediente número uno de la vida es el amor porque el amor es lo que le da la pura sabrosura y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video